El Ayuntamiento de Loyu y la Fundación Arrietane han firmado un convenio para que el municipio pueda contar con una ahorrescola. Para ello, la Fundación cederá el Palacio Larraburu gratuitamente al Ayuntamiento de Loyu y así poder implantar en él la demandada ahorrescola en un entorno paradisíaco del Palacio. Desde hace años existe una importante demanda vecinal en el municipio de Loyu para poder tener una ahorrescola. Y gracias a la Fundación Arrietane, al Gobierno Vasco y al Consorcio de Ahorrescola, en breve la localidad de Loyu podrá disponer de una ahorrescola, la cual también supondrá ser, por qué no, el día de mañana, la futura escuela del municipio de Loyu. El trabajo está siendo arduo y laborioso para poder contar pronto con este proyecto tan necesario para la localidad. Y es que la gran mayoría de municipios de Vizcaya cuentan ya con una ahorrescola. El acuerdo entre el Ayuntamiento de Loyu y la Fundación Loyustarra es vital y con una gran base sólida para que tenga proyección y futuro. Posteriormente, una vez consagrada la ahorrescola, poder poner en marcha también en los próximos años y en función del ratio de alumnos, una futura escuela pública en la localidad tan ansiada por muchas familias de Loyu. La ahorrescola contará con aulas de cero a un año y de uno a dos años.